Una pareja se impactó con la parrilla de un pick-up mientras circulaba en una bicicleta en sentido contrario sobre la avenida Heroico Colegio Militar, resultando con lesiones leves y raspones. Silvia Ramírez, de 38 años de edad, y Filiberto Soria viajaban de sur a norte a bordo de una bicicleta que se estrelló contra un pick-up F-250 que estaba por incorporarse a la avenida Heroico Colegio Militar. Al parecer, la falta de precaución de los ciclistas y el conductor ocasionó el accidente ya que quien maneja el pick-up únicamente prestó atención a la circulación en el sentido de norte a sur de la vialidad. Encarnación Sánchez, dueño del pick-up, comentó que no se esperaba que una bicicleta llegara en sentido contrario a la vialidad ocasionando el percance. Mientras, paramédicos curaban las lesiones leves del par de ciclistas, las partes implicadas llegaron a un acuerdo para reparar los posibles daños.